arrancó, vamos vamos todavía correa minuto y medio, potencia, potencia Javiercito dale a menos que a ella no le duele a todo no le duele nada dale Javiercito dale bien, bien ahí abajo bien ahí abajo guaco los golpes cerrados y ascendente, Lucero ascendente, ascendente guarda salí de ahí Tarzán, está arrinconado no te gache tanto un minuto pegá, pegá la cabeza, pegá la cabeza amigo eso, ahí que aprende a esquivar dos veces con la misma mano ahí me gustó, bien cerrado, si, cerrado cuando estoy cuerpo a cuerpo esa, cerrado bajá, bajá el menón corregí esa pierna, corregí esa pierna 30 segundos está bien Lucero está bien Lucero 15 hombre, que un grito así de lejos pegá la mano al golpe y así lo pasó adelante las chicas del tancio no? pues se lo puede decir que hayas 10 segundos 10 segundos tiempo 25 media